Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del miedo al fracaso y la salud mental. El miedo al fracaso puede tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. Aunque cierta ansiedad o preocupación por el fracaso puede ser normal y motivadora en ciertas circunstancias, cuando este miedo se vuelve abrumador o paralizante puede desencadenar problemas de salud mental. Algunas formas en las que el miedo al fracaso puede afectar la salud mental incluyen ansiedad y estrés que afectan la calidad de vida. Puede influir en la autoestima, el autoconcepto de una persona, puede hacer que alguien se sienta inadecuado, disminuir la confianza en sí mismo y generar una sensación de vergüenza o autocrítica excesiva. También puede llevar a la evitación de situaciones desafiantes o posponer tareas importantes por temor a no cumplir con las expectativas. Esto puede crear un ciclo en el que la evitación conduce a una disminución de la autoeficacia y a una mayor ansiedad. Cuando el miedo al fracaso se convierte en una preocupación constante y abrumadora, puede contribuir al desarrollo de la depresión. Sentimientos de desesperanza, desmotivación y tristeza pueden surgir como resultado de la percepción de que el fracaso es inevitable o inaceptable. Abordar el miedo al fracaso desde una perspectiva de salud mental implica desarrollar estrategias para manejar la ansiedad, mejorar la autoestima y fomentar una actitud más compasiva hacia uno mismo. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen la terapia cognitivo-conductual para cambiar patrones de pensamientos negativos, el establecimiento de metas realistas, la práctica de la resiliencia ante el fracaso y el autocuidado.